Amigos, 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 nos vemos en la pesca y acabamos de ver unos pisotes. Ahí están. Ando un montón de pisotes. No los miro. Allá van, allá van. Miren. Ahí están, miren, los pisoteos pequeños. No les vamos a hacer daño, amigos. Únicamente los queremos ver. Por ahí está la mamá. Ahí andan. Ahí está la mamá. La mamá. Y ahorita los vamos a soltar. Ellos no se van. Tranquilos, no les vamos a hacer daño. Solo los queríamos ver. Vamos a soltar los pisotes. ¿No muerden? Sí. Bien, va. Rápido, antes de que se aleje la mamá. Esa, Lideto, sí, Fueron duro. Qué aventura, ¿no? Ahí está, miren, amigos. Un pisoteo. ¿Eh? Parece chuchito. No, ahí está, ahí está la mamá. Por allá está la mamá. Cortémoslo para que no se vayan. Ahí está, váyanse, 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 váyanse. Ahí está, miren, amigos. No les hicimos ningún daño. ¿Por qué se pate acá? Que se vayan para allá. Allá viene la mamá. No hace nada tirado. Mira, a mí me viene siguiendo. Regresen con su mamá. Pobrecito, venía atrás mía. Ajá, ya viene la mamá. Sí, ya viene, allá viene, miren. Ya se subió ese palo. Acá se se apartó. No, la mamá se va a hacer. Viva una pelea, le grita. Los busca rápido, váyanse. No, no, no. Qué bonito, no los había visto ni una vez este año. Ya, la mamá ya va a estar aquí, hombre. Allá va, se fue, se regresó, mira, allá va. Ahí está, amigos. No les hicimos ningún daño, así que por favor no nos vayan a estar insultando, diciendo algo. Solo los queríamos ver. Y ahí están, ya están libres. Allá va la mamá, por allá van, allá van todos, mira. Veníamos a sacar, a sacar más carnada. A sacar más carnada y... Y... Justo apareció esa manada de pisotitos. ¿Viene? Ah, sí, ya lo vi. Espérate, va, allá viene la mamá, miren. Ahí viene la mamá. Allá va. Los chiquitos se quedaron por acá, me voy a esconder para ver si lo logro. Vamos a ver. Vamos a esconder para que no... Ahí viene la mamá, ven. Ahí está, ven. Ahí viene la mamá. Ahí viene la mamá. Ahí viene. Muy bien, eh. Ahí está. No me ha visto, ya que lo tengo cerca. Ahí están los... Los padres. Aquí la estoy viendo. Aquí está, miren, aquí lo están cuidando. Ahí están, ahí están, ahí están. Pequeños pisos, tíos. Muy lindos. Ya me vieron. Bueno, ya me voy. Tranquilos, tranquilos. Son bien más... Miedosos. Ya los... Ah, sí, ya los vi. Pero andan tres grandes, va. Ya, que se junten mejor. Ya van los pequeñitos. Uy, que encontramos. Bueno, amigos, vamos a sacar más carnada por acá, mientras. Aquí vamos a sacar más pupo. Justo llegando a un punto de pesca diferente. Y nos encontramos la manada de pisotitos. Vamos. Mira la carrería. Hoy, grabaste la carrería. Uff. ¿Ah? Grabaste la carrería. Sí. Mira dónde estábamos. Sí, grabé toda la carrería que hicimos. Mira, bueno, es una colmena. Colmena. No, ya están las capas. Uff. ¿Y cuándo la venimos a sacar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigos, ¿cuánto le gustaría ver una bajada de colmena, miel y todo eso? Pero ya la volvieron. Ya está, ¿verdad? Ah, pero podemos buscar otra. Bueno, vamos a cortar este pedacito de los pisotes y seguimos sacando por acá pupo. Amigos, amigos, como pueden ver, este video fue un poco cortito. La verdad que andábamos aquí en la pesca con cuerda y nos encontramos con estos pisotes que corrieron y nos venimos a ver. Y bueno, fue cortito el video. Estamos haciendo otro video de pesca que viene unos días más después. Agarramos aunque sea un poquito. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, los que no lo están. Y disfruten nuestras aventuras que se vendrá de todo lo que aventuremos en los ríos, en la pesca y lo que se venga, amigos. Saludos a todos. Gracias por haber visto este video aquí con Chencho. Osman que está por ahí. Y nos vemos a la próxima en otro video de pesca. Adiós, amigos. Adiós.